Hablando de mujeres dedicadas al teatro, la señora Silvia Pasquel, que nos entrevista finalmente después de todo esto que sucedió con el saqueo a casa de doña Silvia Pinal, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión? Esta que se la lleva la chica, dijo. Silvia Pasquel rompe el silencio en torno al lote de joyas y obras de arte que su cuñada Mayela Laguna confesara en unos audios filtrados por una revista haber sustraído de la casa de doña Silvia Pinal. Siento que es algo muy vergonzoso, algo muy penoso, pero también es algo muy delicado y no creo que sea la televisión ni los medios de comunicación el lugar o el espacio para hablar del tema, para tocar del tema o para resolver el tema. A nivel familiar, pues esto lo platicaremos, lo hablamos y lo resolveremos dentro de nuestra familia y pues hasta ahí te puedo decir. ¿Ya lo hablaron o están dejando un poco de espacio para ya hablarlo bajo otra luz? Esto ya es privado, mi querido Jeje. Sobre la supuesta boda de su nieta Michelle Salas revela que al parecer Osmel Sousa, quien filtrara el rumor de la supuesta boda, es familiar del prometido de su nieta. Yo lo creo, que creo es que lo hizo porque por tener nota, porque creo que es pariente de Danilo, creo que es pariente de él. Si se llega a casar, pues ya me avisaron, hasta ahorita no tengo noticias de que vayan a casarse. Pasquel presentará su obra No seré feliz, pero tengo marido esta Semana Santa en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México. Ya ves que en Semana Santa llega mucha gente de la República a la Ciudad de México, entonces decidimos abrir las fechas de 6, 7, 8 y 9, que son jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora sí ya van a ser las últimas. Empiezo otros proyectos y ya no voy a tener tiempo de hacer más temporadas de teatro. Vamos a estar a precios populares este fin de semana de la Semana Santa. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Bueno, pues hay que ir a ver a mi Silvia Pancel, que es una maravillosa actriz. Y la obra es muy divertida. Muy, muy divertida. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.